Hola que tal amigos de youtube en este video les habla Azcarlo9 y bueno esta vez les traigo un nuevo video donde les enseñaré o les daré un pequeño curso de lo que es MD o símbolo de sistema bueno en este curso vamos a ver lo que es un nivel básico hasta un nivel intermedio donde vamos a ver aspectos de red aspectos también de mantenimiento todo a través de la ventana de comandos y también vamos a ver un poquito de lo que es la administración así que este después de ver los comandos básicos vamos a saltar un poquito a un nivel ya intermedio un nivel medio tal vez un poquito avanzado y vamos a empezar con esto bueno lo primero que tenemos que saber es qué es lo que significa cmd qué es lo que significa símbolo de sistema y lo único que tenemos que nosotros entender que es un intérprete de comandos de los sistemas basados en windows de los sistemas que ha desarrollado la corporación de microsoft otro tema muy importante es que ustedes ven que estamos en windows 10 ustedes están en un sistema diferente no se preocupen todos estos comandos que vamos a ver les va a funcionar ya sea que ustedes tengan windows 7 tengan windows 8 8 1 o tengan como yo el 10 o posteriormente uno nuevo que es el 11 el actual no se preocupen cualquiera de estos nos va a funcionar de manera correcta después de haber entendido todo esto lo que hay que ver es la manera de ejecución de nuestra ventana de comandos y como lo abrimos bueno todos tenemos una tecla de inicio o una tecla de windows que tiene el icono de esta corporación donde nosotros lo aplastamos y nos va a abrir una ventana como esta otra cosa importante que espero que todos tengamos un usuario administrador donde podamos ejecutar todos los comandos de manera de admin porque si no probablemente no podamos ejecutar todos espero que todos lo tengamos y les pueda arrojar un error vamos a hacer la prueba para que ustedes vean lo que pasaría así que igualmente tecla de inicio de windows escribimos md y nos da como vemos diversas opciones una que es abrir y otra que ejecutar como administrador que esta es la que queremos y le vamos a dar a abrir esto es lo que va a pasar si nosotros tenemos este solamente un usuario que no tiene permisos avanzados o permisos de administrador y si nosotros escribimos dis par que es un comando de administración de discos nos va a arrojar una ventana de permisos de la aplicación donde si nosotros le damos que sí y no tenemos estos permisos nos va a marcar un error como este que dice acceso denegado así que nosotros tenemos que ejecutar para esta ocasión lo que es el cmd como administrador así que otra vez tecla de inicio de windows cmd en las opciones ejecutamos como administrador y aquí nos vamos a dar cuenta de verdad si contamos con estos permisos nos abre una ventana donde nos pregunta si queremos permitir que esta aplicación se ejecute como administrador le damos que sí y ya nos cambia a una ventana como esta vamos a empezar a ver el primer comando el comando más básico más importante de lo que es el cd el cambio de directorio vamos a ver lo que es el cd lo escribimos menos dos puntos que este comando sirve para retroceder a una ruta anterior del directorio como vemos es teníamos la de windows y estábamos situados en system 32 y escribimos el comando y ya nos retrocedió nos retrocedió una ruta atrás antes de continuar la tecla que está nos sirve para repetir o para confirmar lo que es los comandos y re rellenarlos o completar la frase si lo estamos utilizando mal como una una ruta o como está algún archivo que lo vamos a renombrar y ahorita vamos a ver cómo es que también funciona pero como tal no vamos a escribir un comando pero vamos a ocupar lo que es esta tecla así que seguimos con la tecla de cd dos puntos le damos enter y como vemos ya nos regresamos a lo que es la raíz de c les mencioné esta tecla de tab que está arriba de lo que es la mayúscula porque podamos dirigirnos a una ruta por ejemplo ahora sí vamos a escribir cd espacio nosotros queremos ir a lo que es alguna ruta y si nosotros aplastamos como ahorita estoy la tecla de tab y le estoy aplastando una y otra vez nos muestra los directorios que nosotros podamos ingresar así que nos los completa así que nosotros vamos ir a nuestra ruta de administración de perdón de escritorio que tenemos aquí y para ello tenemos que saber que para acceder a todos los usuarios tenemos que ir a la carpeta de users le damos enter y como vemos ya nos situamos dentro de esta carpeta otra vez podemos ocuparse de espacio y podemos ayudarnos de la tecla de tab y como vemos aquí nos aparecen todos los usuarios ustedes ya vieron que el usuario es max así que le voy a dar enter esta tecla de tab es un atajo pero para ello existe un comando que se llama dir si nosotros aquí que estamos dentro de la carpeta de usuarios y ya de de max podemos escribir dir y nos va a arrojar directamente todos las cartas todas las carpetas que nosotros tenemos dentro de esta directorio este y es otro comando que es dir y como vemos nos arroja absolutamente todas las carpetas que tenemos podemos ayudarnos lo que está para escribir la carpeta pero también podemos escribir dir para visualizarlas y por ejemplo nosotros queremos entrar ahorita a lo que es nuestro escritorio entonces ya podemos escribir cd y si no sabemos o no recordamos cómo se escribe nos podemos ayudar de la tab y como vemos nos da directamente ya la carpeta le podemos dar enter otra vez queremos ver qué hay escribimos ir y como vemos tenemos este lo que es el programa de rufus tenemos está algunos accesos directos que ejecutamos y no tenemos creados ningún archivos como tal la mayoría son accesos directos así que ahorita vamos a ver cómo creamos cómo eliminamos cómo renombramos movemos copiamos y viceversa estos 33 comandos que les acabo de mostrar lo que se des de dos puntos y dir sirven para ver y para acceder a diferentes rutas son los más ocupados de lo que es el cmd vamos a seguir a otro comando muy importante que es lo que es cls que es lo que nos limpia la ventana de comandos y como ven nos borró absolutamente todo toda la basura todo todo el historial es lo que teníamos y este es el otro comando muy importante que debemos de tener en cuenta vamos a pasar a lo que es los directorios para crear un directorio nuevo podemos ocupar lo que son dos comandos uno que es mkdir y el otro que es md por ejemplo y estamos situados en nuestra ruta de escritorio podemos escribir md y por ejemplo el nombre seguido del archivo perdón el nombre seguido del directorio que nosotros queremos crear md prueba y le damos enter como vemos ya nos dio es no nos arrojó ningún error y ya nos creó la carpeta pero también el otro comando que podemos tener lo que es mkdir que también nos sirve para crear archivos y aquí lo escribí mal le damos enter y nos dice que ya existe un subdirectorio ahí y no lo puede renombrar con el mismo nombre así que le podemos poner prueba 2 le damos enter y nos debe de crear la carpeta ya nos aparece aquí arriba y como vemos si no los creo de manera correcta esto es con respecto a la creación de directorios vamos a ver otro comando muy muy importante que lo que es el renombrar o cambiar de nombre a un archivo o una carpeta en este caso podemos ocupar lo que es la carpeta de prueba que acabamos de crear vamos a escribir rename es el comando que vamos a ocupar seguido de espacio el nombre de la carpeta actual y espacio el nombre del este de la carpeta actualizada con el nombre que creemos que en el tener en este caso le podemos poner prueba cambio y le damos enter y nos va a ejecutar este comando y nos va a cambiar como vemos aquí el nombre aquí nos dice prueba cambio ya cambio como tal el nombre que nosotros queríamos ejecutar esto es con respecto a el nombre y también podemos borrar lo que es este una carpeta o directorio o archivo que nosotros hayamos creado previamente o ya tengamos aquí en el escritorio vamos a ocupar de las de prueba que estamos utilizando otro comando es el de eliminar simplemente escribimos del y vamos a escribir el archivo que queremos eliminar en este caso si nosotros escribimos ahí prueba nos podemos ayudar también recuerden de la tecla tab que es muy 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 importante que nos acostumbremos ya que nos ayuda demasiado y nos aparecen las dos carpetas en este caso nosotros vamos a escribir lo que es prueba dos para que la elimine nos en este tipo de cosas de eliminación nos pregunta si estamos seguros de eliminar nos dice con una s si la escribimos si le damos enter es un sí y si es una n es un no obviamente para la que sea el caso la elimina o no la elimina le damos que sí y nos los va a tener que eliminar y ya no debe de aparecer en el escritorio podemos escribir dir y ya no la debemos de tener como tal en nuestro escritorio vamos aquí a actualizar y como vemos ya acaba de desaparecer vamos otra vez a escribir el comando de dir para asegurarnos que ya no está y solamente nos aparece lo que es la carpeta de prueba cambio esto es con respecto a la eliminación de archivos vamos a pasar al siguiente comando bueno como tal no es otro comando es el mismo pero otra opción que es la creación de carpetas y sus carpetas como podemos hacer esto bueno tenemos que escribir igualmente el comando ya sea mkdir o md vamos a ocupar lo que es md pero antes le vamos a dar un cls para que nos limpie toda la basura de nuestra ventana que ya no vamos a utilizar y vamos a escribir lo que es md vamos a escribir carpeta 1 les parece bien y luego seguido de lo que es su carpeta 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 2 para que cree una carpeta dentro de ella como vemos ya la creo aquí ya la tenemos aquí la vamos a abrir y adentro debe contener la subcarpeta 2 como vemos ya hemos creado dos carpetas también podamos podemos crear varias carpetas dentro de este mismo comando en una sola línea ojo aquí les voy a mencionar otra tecla muy importante de lo que es la tecla de arriba con eso podemos reutilizar ya comandos que nosotros hicimos la vamos a aplastar y vamos a ver que nos van a aparecer todos los comandos que nosotros ya previamente hemos escribido para ello nos ayudamos de la tecla de arriba y la tecla de abajo si la tecla de la flecha de arriba la tecla de la flecha de abajo de hecho de arriba movemos hacia atrás y viceversa con la otra y para ello nos sirve para reutilizar código y no volver a escribirlo todo así que por ejemplo aquí le damos la carpeta que creamos y aquí le vamos a poner carpeta 11 carpeta 22 y podemos escribir carpeta 33 igualmente diagonal invertida subcarpeta 22 también le damos enter y nos crea como ven dos carpetas la 11 y la 33 donde tenemos de tener la carpeta la subcarpeta que creamos dentro de el directorio y como ven lo creamos de manera correcta todos estos comandos son los básicos para trabajar en lo que es nuestro cmd a la hora de utilizar y mover archivos crear modificar renombrar es lo más importante que debemos de aprender el movimiento entre directorios el movimiento y listar lo que son los archivos y carpetas que tenemos dentro de es lo más más importante que debemos de aprender en un nivel básico esto estos comandos son los de nivel básico y no quise meter lo que es el copiado ya que lo puse en un nivel intermedio porque vamos a ver varias o más de una opción de cómo copiar todos estos archivos de una carpeta a otro un directorio a otro esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante ya que también es un tema un poquito intermedio porque hay varias opciones y ya utilizando un cierto comando que les voy a explicar ya estamos hablando de un nivel avanzado sí así que vamos a continuar ya ya vimos los comandos básicos ya que nosotros sabemos utilizar esto ya tenemos lo básico de utilizar el símbolo de sistema y navegar entre carpetas vamos a pasar a lo que es un nivel un poquito más medio un nivel un poquito más intermedio de lo que es como tal comandos de red vamos a limpiar nuestra ventana de comandos y vamos a ver unos comandos muy importantes de lo que es nuestra red estos comandos ya son de nivel medio donde nos va a ayudar a hacer diversas cosas el primer comando que vamos a utilizar es lo que es ipconfig obviamente estos que vamos a ver son los más importantes hay infinidad de comandos pero estos son los que más utilizan se los digo por experiencia que yo que soy ingeniero en sistemas y utilizo todos estos comandos casi todos los días al escribir ipconfig le vamos a dar enter y como vemos nos va a arrojar este todas las direcciones de nuestros adaptadores de red en este caso nosotros estamos utilizando lo que es una una antena inalámbrica donde podamos ver nuestra ip que nosotros tenemos en nuestro ordenador nos va a dar lo que es el adaptador de ethernet y nos va a dar lo que es también lo que es la antena inalámbrica o al wifi donde estamos conectados como vemos aquí nos da nuestra dirección ip donde nosotros la podemos ocupar claramente para verla el estado de la conexión en nuestro equipo al obtener este identificador podemos acceder desde otras máquinas podemos conectarnos a tal podemos acceder a carpetas compartidas podemos acceder a las impresoras compartidas para todo ello nos sirve nuestra ip por si es que no lo no lo tenían o no lo conocían nos sirve para muchas muchas cosas obviamente hablar de lo que es este todo este protocolo es un tema muy amplio pero explicamos lo lo más básico o lo más entendible y más que nada para qué para qué sirve esta dirección así que ya vemos lo que es cómo obtener nuestros datos de dirección ip nuestros datos también importantes lo que es nuestra máscara y lo que es nuestra puerta de enlace y en caso de que tengamos un dns claramente también no los va a arrojar si ustedes quieren que hagamos un curso de red también lo podemos hacer de redes para ver todos estos 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 estas palabras para ver todos estos términos y explicarlo más a fondo cómo hacer modificaciones cambiar este máscara direcciones es un meteo bilanzo este tipo de cosas lo podemos hacer podemos hacer un curso de básico también intermedio ustedes me lo dejan me lo hacen saber en los comentarios y claramente también lo podemos armar la idea es que toda esta comunidad pequeña que apenas vamos iniciando crezca y nos podamos retroalimentar de todos bueno ya vimos este comando básico vamos a volver a limpiar lo que es nuestra ventana vamos a ver otro muy importante que es el pink el pink podamos con este comando podemos ver si está respondiendo del otro lado el lo que es el cliente o servidor dependiendo qué tipo de ordenador tengamos del otro lado refiriéndome el otro lo quiere decir a otro equipo que nosotros queremos probar la conexión para ello vamos a ocupar un dns público que es el más utilizado que es el de google así que vamos a escribir la silla el siguiente comando que es pink seguido de la dirección o el hostname que el hostname que habla claro que es el nombre del equipo pero en este caso nosotros vamos a utilizar la dirección ip con el dns público vamos a escribir este comando que vamos a dar enter y como vemos por lógica vamos a obtener una respuesta de lo que es este el dns público de google y vemos que envía a tira tira un paquete lo envía y tiene que recibir los cuatro o en dado caso que no lo reciba nos va a aparecer aquí los paquetes perdidos en este caso como nosotros tenemos conexión obviamente internet tenemos salida y llegamos a lo que es este dns así es como nosotros podemos comprobar si una máquina un este o algún dns están de manera correcta están de manera estable y probar también la velocidad de transferencia de un punto a otro este este comando aunque ustedes no lo crean por muy básico se ocupa bastante les voy a platicar un ejemplo tenemos un servidor en este en otro estado de aquí de la república mexicana de los estados unidos mexicanos tenemos un estado a mil kilómetros perdón tenemos un un equipo a mil kilómetros entonces nosotros le podemos tirar el ping para saber si tenemos conexión a lo mejor nosotros queremos entrar y no podemos pero si tenemos conexión aquí la vemos a entonces puede ser otro problema no es un tema de red así podemos descartar si nosotros tenemos algunas de algún problema y podemos verificar si es de otro tipo a lo mejor puede ser un estado del sistema operativo pero con esto nos ayuda a verificar la conexión bueno esto hablamos de lo que es el pink hay otro importante que es él el tracer o el tracer como ustedes lo quieran llamar y igualmente podemos escribir lo que es el dns público le damos dar enter y aquí nos va a dar a más detalle para eso sirve este comando lo que es nuestro nuestra conexión por dónde va a pasar por dónde va a salir y hasta dónde va a llegar todos los saltos que va a dar y también nos va a mostrar la velocidad en que lo hace aquí por ejemplo todos vamos a tener desde nuestra red nuestra red local nos va a dar lo que es este la puerta de enlace a todos nos va a poner la misma 192 168 1 2 54 y obviamente lo que sí va a cambiar es la dirección pública que esta es la de nuestro internet nuestro proveedor que es lo que que es la que aquí nos aparece el servicio con la dirección tal esta es la ip pública ya con esta ip ya nosotros salimos a lo que es el internet está como vuelvo a repetir esta pertenece a nuestra red local es lo que es la puerta la puerta de enlace si dije de ese disculpen es puerta de enlace aquí tenemos nuestra puerta de enlace donde nosotros vamos a salir a lo que es este como tal a el dns público de google aquí es donde está midiendo la velocidad y va a terminar cargando este otros datos para ver todos los saltos todo toda dirección hacia dónde va hacia dónde llega a todas esta trazabilidad para esto sirve y esto puede variar tal vez unos segundos o minutos dependiendo de la velocidad de su internet así que yo lo voy a pausar un momento y otro comando aquí lo vamos a aprender lo que es control c con control y tecla c al mismo tiempo podemos parar cualquier cualquier comando que esté en ejecución y nos va a devolver a lo que es el inicio de la ventana así que vamos a limpiarla y vamos a seguir con lo que es el siguiente comando pero ya vimos lo básico intermedio de lo que es en los comandos de red ahora vamos a pasar a lo que son el copiado de archivos que estaba pendiente como les comunicaba les decía un poquito más atrás así que vamos a ver lo que es el copiado de archivos y lo que es el robo copy para ello yo les voy a dejar una entrada de mi blog donde voy a detallar todos estos comandos que son muy importantes que la velocidad de transferencia es muy rápida robo copy es un comando avanzado para hacer transferencias de archivos o de carpetas sub carpetas a una velocidad increíble créanme que cuando yo increíble es muy muy rápido que la hacemos de manera cotidiana de copiar esta carpeta a la otra o arrastramos a nuestra usb como ejemplo la verdad es que funciona muy 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 rápido les voy a dejar todos los los parámetros que podamos acceder o poner para hacer todo este tipo de copiados porque robo copy es un comando muy 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 utilizado de nivel medio a avanzado yo lo utilizo demasiado ya que me ayuda para hacer cierto tipo de operaciones porque podemos meter parámetros de intervalos de tiempo que se ejecute cada cierto tiempo el copiado de archivos también podemos sólo copiar este los archivos que tiene cambios para no sobre escribir y sobre escribir todos los archivos también podemos copiar sólo los archivos este que nosotros le decimos que pueda omitir o sólo estos o sólo como vuelvo a repetir el que haya tenido cambio podemos hacer una infinidad de cosas podemos también ponerle un parámetro para que cree un log y ahí guarde todo lo que va copiando muchas cosas sirve lo que es el robo copy simplemente escribimos robo copi y seguido de lo que es lo que queremos copiar obviamente situados dentro de la carpeta por ejemplo si nosotros queremos copiar esta carpeta que es la la carpeta por ejemplo la carpeta 33 nos sirve porque estamos dentro de la esta dirección si no tendríamos que meter toda la dirección completa como ejemplo aquí vamos a copiar y vamos a pegar o vamos a escribir robo copi tendríamos que escribir toda lo que es la ruta completa y también lo podemos hacer no hay ningún problema escribimos y escribimos el nombre de la carpeta carpeta que es carpeta 33 seguido de a donde nosotros lo queremos mandar escribimos por ejemplo c dos puntos diagonal lo vamos a mandar a lo que es este que les parece nuestros documentos para que desaparezca y vamos a mandar los documentos seguido de los parámetros que yo les mencionaba que nosotros queramos meter obviamente todos estos yo se los voy a detallar en la entrada de mi blog solamente de un poquito de tiempo yo lo voy a subir en un comentario fijado en la descripción de en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan acceder absolutamente a todos estos estos parámetros de lo que robo copi lo lean y aprendan no vamos a entrar mucho en detalles ya que nos llevará tal vez un vídeo de una hora para explicar para qué funciona cada parámetro esto es lo básico robo copi carpeta la cual la vamos a enviar y automáticamente nos dice qué es lo que ha copiado donde inició la hora y nos da como tal un log de lo que ha hecho o lo que no ha podido hacer así es cómo funciona lo que es el robo copi y ahí es donde nosotros lo podemos mandar ahorita hicimos un copiado y lo mandó a aquella carpeta que nosotros le dijimos que fue la de documentos y aquí nos arroja los archivos que tenemos por ahí ya almacenados en lo que es documentos esto es con respecto a robo copia y también otra manera de copiar y es con con lo que es el x copi este x copi este no es tan potente como lo que es el robo copi pero igualmente nos sirve para copiar estos archivos a otra dirección simplemente yo lo escribo para que vean cómo es que funciona x copi seguido de la carpeta que queremos copiar y la ruta a donde la queremos mandar lo podemos mandar a cualquiera que nosotros quiéramos y ahí es donde va a copiar este archivo así es como nosotros copiamos de manera de manera de avanzada con el robo copi y manera más simple lo con lo que es el x copi utilizando los mismos comandos le voy a dar cls solamente este es un ejemplo de cómo funcionan igualmente todos estos comandos de copiado como les vuelvo a decir con los parámetros se los voy a describir en la en la entrada de mi blog para no alargar tanto el vídeo ya que ya ahorita ya va cerca de media hora esto es con respecto al copiado de carpetas vamos a ver otros comandos vamos a entrar al tema de mantenimiento lo que es el mantenimiento con comandos y vamos a ver cómo comprobar y corregir errores en este caso o el comando para comprobar y corregir shk dsk si es que ya lo util y ya lo han utilizado este ya saben para qué se utiliza con esto que le estoy diciendo o tal vez nunca lo han ocupado y shk dsk se utiliza para comprobar y corregir errores de nuestro disco seguido de la letra que queremos corregir y comprobar a lo mejor puede ser nuestro usb puede ser nuestro disco local o puede ser también está algún otro archivo que nosotros tenemos podemos escribir lo que es el si le damos enter y empieza lo que es la comprobación esto puede tardar pues hasta una hora tal vez dependiendo de la velocidad de su ordenador como vemos va muy rápido ya lleva el 30% ya subió el 40 lo que hace como lo vuelvo a repetir comprueba y luego corrige todos los errores que podamos tener en nuestro examen ya terminó la primera etapa que es el examen de la estructura y ahora está en el examen de la vinculación ya va 70 por ciento del proceso completo de nuestro ordenador como tenemos aquí un disco estado sólido de un terabyte aunque es sólido va a tardar un poquito porque estamos hablando de un tera aunque no tengo muchos archivos de almacenamiento también claramente como les vuelvo a repetir con control se podemos parar todo este proceso pero éste ya está por terminar así que prefiero que termine para que ustedes vean qué es lo que nos arroja lo que es este comando y aquí nos dice que ya terminó nos da la descripción de las etapas y aquí lo más importante nos dice se examinó el sistema de archivos sin encontrar ningún problema no nos va a requerir más opciones esto quiere decir que está todo bien con nuestro disco como les digo podemos examinar cualquier otra unidad la e que es nuestro archivo extraíble que los la usb que tenemos conectada o lo mejor el disco es que es nuestro disco de respaldo esto es con respecto a la comprobación y corregir errores también otra manera de reparar y corregir igualmente examina y repara el otro comando es el siguiente que es cfc seguido de diagonal scan nada lo escribimos le damos enter y va a empezar algo muy parecido nos dice que el sistema va a iniciar este examen y puede tardar algún tiempo a la hora de realizarlo probablemente a muchos usuarios les diga que este proceso lo va a realizar al reinicio de el siguiente está pagado de su equipo ustedes reinician y probablemente les deja hacer hasta que lo reinician desde después de cargar la bios va a empezar todo ese proceso si lo hacen no se espanten porque probablemente el cfcscannow lo haga en el reinicio o el chkdsk va a ser esa comprobación desde el inicio desde la carga de su sistema operativo lo que es este examen de cfcscannow si lo voy a parar ya que éste si se tarda un poquito más así que le damos igualmente como vuelvo a repetir control c y lo quitamos podemos ocupar nuestras flechitas para llegar a lo que es la limpia de nuestros comandos y vamos a pasar a lo que es también a la administración de discos al comando que vimos al inicio como ejemplo que es muy importante lo que es el disc park podemos hacer muchas cosas con el disc park este tema también más que intermedio es un poquito avanzado para todos ojalá también es lo puedan aprender igualmente tiene un sinfín de parámetros que yo ahorita les voy a enseñar los más básicos pero igual en mi entrada vamos a dejarles lo que es la descripción explicación de todo esto y ahorita vamos a entrar a un tema de administración de discos que lo debemos de debemos de prestar mucha atención ya que si nos equivocamos es un tema muy muy delicado que nos puede faltar a pasar factura a nuestro disco así que pongan mucha atención a la hora de escoger el disco no nos vayamos a equivocar y vayamos a formatear lo que eso va a limpiar nuestro ordenador y echemos a perder lo que es nuestro sistema no tengan miedo es elidad que ninguno tengamos miedo de utilizarlo simplemente siempre hay que hacerlo con responsabilidad y a estar muy atentos a lo que escribimos así que para ello vamos a escribir lo que es dispar y vamos a ver que nos cambia absolutamente todo nos dice que entró a dispar a la versión 10.0 y éste nos da como tal el nombre de nuestro equipo o hostname hay que aprendernos este término este término hostname muy utilizado en lo que es las empresas y lo que vamos a hacer con este comando con esta administrador administrador de disco perdón vamos a eliminar lo que es una memoria y la vamos a volver a crear para que ustedes vean cómo funciona hay sin fin de comandos pero vamos a ver los más básicos vamos a ver un comando pero este de dispar ojo de dispar que es listar los discos escribimos list y como vemos nos aparecen tres discos es lo que yo les decía es muy importante disco cero por ejemplo aquí nos dice es el de un tera disco uno es el 930 nosotros nos damos cuenta que el de un tera pues es nuestro disco c lo que es este el de respaldo es el 930 y lo que es nuestra usb es el de 230 gigabytes y como vemos el disco 2 es el que vamos a utilizar obviamente hay más comandos que podemos utilizar para que nos den absolutamente la descripción y el nombre de nuestro disco pero nosotros ya somos estamos en un intermedio avanzados conocemos nuestro ordenador y podemos ocupar estos comandos lo que vamos a hacer es seleccionar el disco así que le ponemos el siguiente comando también de disparcele dis espacio dis y el número de disu que nosotros queremos seleccionamos el disco 2 y nos dice el disco 2 es el seleccionado vamos a ocupar otro comando muy importante vamos a desaparecer la memoria la vamos a eliminar completamente y para ello vamos a escribir lo que es link vamos a limpiarla le damos enter y vamos a esperar qué es lo que va a hacer dispar a limpiado el disco satisfactoriamente qué es lo que habrá hecho bueno vamos a ir otra vez a nuestro administrador y como vemos ya descompusimos nuestra mcb vamos a acceder no está mal tal vez a ustedes les haya pasado esto que digan no me se ve está dañada me se ve ya no sirve como le hago bueno también esta es una manera donde nosotros podemos recuperar nuestro usb recuperar nuestros discos que tal vez parezca que ya no sirven porque aquí en la interfaz de nuestra aquí en nuestra interfaz gráfica no lo vemos que hacemos bueno pues lo desechamos no es así estamos ya en un curso ya intermedio avanzado donde podemos recuperar todo este estos dispositivos obviamente como les digo lo podemos hacer a través de dispar pero nos vamos a alargar mucho todos estos comandos de cómo este formatear crear la unidad desde cero se los voy a dejar en la descripción pero para hacerlo más rápido vamos a ir a nuestro administrador de discos de nuestro windows como entramos aquí le damos tecla de inicio y escribimos administrador nos van a cargar lo que es administrador de tareas y administrador de equipos esta es la opción que nosotros ocupamos le damos a abrir y nos abre esto le damos en administración de discos y nos aparecen todos los a todos los discos que tenemos desde aquí podemos formatear y hacer varias opciones pero ninguna es una tan poderosa como el disparo créanme que yo he tenido discos completamente dañados que no se leen de ninguna manera y utilizando lo que es dispar aquí me aparece con que yo detecte el disco lo detecte lo que es dispar podemos hacer volverlo a revivir ya que la interfaz gráfica como vemos no es tan poderosa simplemente no lo vemos y no podemos hacer nada así que vamos a ir aquí y aquí donde dice no asignado le vamos a dar nuevo volumen simple vamos a darle siguiente a todo la letra que va a asignar y le damos este finalizar aquí nada más el sistema de archivos dejamos el predeterminado y le vamos a poner memoria ejemplo a ver si copia todo el nombre formato rápido siguiente y finalizamos y ya nos debe de aparecer esto es con respecto aquí en la interfaz gráfica que es un poquito más rápido el hacer el formateo nada más todo lo demás recuerden que lo hicimos a través de dispar porque es más poderoso y te hace y te deshace todos los discos como como nosotros queramos simplemente utilizamos para que sea más ágil como vuelvo a repetir todos los demás comandos se los voy a dejar perdón los demás parámetros del comando dispar en la descripción del vídeo como vemos nos dice que lo hizo correctamente ya podemos cerrar esto y vamos a lo que es nuestra carpeta y vemos que ya tenemos de vuelta nuestra memoria completamente creada y formativa de nuevo pero servible y podemos hacer cualquier cosa si ahí vamos a crear una carpeta para que vean que nos estoy emitiendo y que la carpeta está sirviendo de manera correcta esto es con respecto a dispar miren ya la tenemos creada volvemos a abrir y ahí está la carpeta como ven dispar que es muy poderosa y por ello se los quería enseñar es un nivel intermedio pero ya avanzado y si nosotros queremos otra vez alistar los discos nos aparece nuevamente nos aparece nuevamente lo que es el disco número 2 y aquí nos marca el asterisco porque nosotros lo tenemos utilizado si queremos cambiar simplemente seleccionamos otro disco y volvemos a listar y vemos que ahora nos dice que está seleccionado el de arriba así es como nosotros seleccionamos discos y podemos trabajar con ellos bueno hemos llegado al fin de este curso que es lo más básico a un poquito intermedio y pequeñas cosas ya de avanzado que ustedes tengan el conocimiento de todo lo que se ocupa como administrador de sistemas operativos de windows ustedes saben que cualquier duda por favor me lo pueden dejar en los comentarios y claramente lo que más importa es que les haya servido ahí estaba muy claro y lo menos importante pero me gustaría saber si les gustó este pequeño curso cualquier comentario ahí me lo dejan cualquier duda se los voy a repetir y bueno nos vamos a ver hasta el siguiente video recuerden que yo soy Ascarlo 9 y adiós